La Administración Municipal sigue realizando los desalojos a personas que han invadido terrenos en la capital araucana. Esto lo da la orden por parte de la inspección de policía. Una mujer que llegó en las horas de la mañana a su vivienda porque se encontraba trabajando, la encontró prácticamente en el piso. También hizo un llamado a la persona que le vendió estos terrenos para que le dé la cara a las personas que viven en este sector. Ella es Astrid Camejo, madre cabeza de familia, habitante del sector de Caño Baneguero, quien la mañana de hoy fue sorprendida por las autoridades del municipio de Arauca en el desalojo que se realizó en el Caño Baneguero. Primeramente yo compré esta vivienda aproximadamente hace ocho meses, compré el terreno. El terreno tenía un registro del IGAC, se le pagaba impuestos, tenía la bajada que deja cuando hace en la carretera que se va a ubicar una vivienda ahí. La compré con carta venta y procedé a construir. Ya llevo la construcción, llevo más de cuatro meses en construcción. Es una vivienda que le había hecho bases buenas, tenía cuatro habitaciones, dos baños privados. Nunca me notificaron de que se iba a desalojar. Yo trabajo hasta tarde. Hoy la mañana llego y coloqué un cartel porque me enteré que iban a desalojar diciendo que al inspector de la policía que se cumplieran los derechos mínimamente. ¿Qué me dijeron cuando saqué el cartel? Que lo guardaran o si no me metían presa. O sea, yo vi una persona de bien. ¿Qué decía el cartel? Pues que se cumplieran como tal el código de la policía, que se hicieran todos los procedimientos adecuados, que se cumpliera el artículo 79, el artículo 80 del código de la policía. Pero, o sea, no hicieron caso omiso, no me dejaron sacar absolutamente nada, no me dejaron ingresar a terminar de sacar mis cosas y me dejaron totalmente. ¿Por qué hacen esto? Es una vida. Según la señora Stricamejo, este terreno se lo vendió un señor llamado John Hitler hace varios meses, en su poder solo tiene una carta venta. Este terreno me lo vendió un señor de la comunidad que se llama John Hitler, ¿sí? Lo vendió a casi toda la gente que está acá, ¿sí? Él fue el que hizo, nos hicimos autenticado en la notaría, la carta venta, todo ese proceso. ¿Por qué no me notificaron mínimamente, mire, señor Astri, vamos a alojar esto, no puede construir, ¿por qué dejaron de esperar tanto tiempo de la construcción para derrumbarla? Astri Camejo, propietaria de un lote en Caño Baneguero, solicitó a Planeación Municipal de Arauca para poder construir y allí no le certificaron porque solo tenía una carta venta y no escritura. Bueno, yo hice el trámite de solicitud a Planeación, Planeación me dijo, no, mira, con carta venta no le podemos generar, no le podemos generar un aval. Yo quiero decir, el proceso legal es directamente comprar al municipio para que usted genere las respectivas escrituras y los documentos legales, ¿sí? Sé que este año como tal se desactualiza el POT, que es la cuestión de la... Exacto, el paro del ordenamiento territorial donde se ubican las zonas de protección, entonces, bueno, ¿por qué no la aplican a todas las invasiones, a todos? O sea, ¿por qué tienen que directamente venir directamente donde no hay delincuencia y donde está realmente la delincuencia, donde está la gente, los ladrones, entonces, allá sí no van, pero la gente de bien, sí es lo que le afecta. Doña Astricamejo, con lágrimas en los ojos, dijo que se había endeudado con un préstamo para poder construir su vivienda y que a última hora no sacó sus bienes debido a que la maquinaria derrumbó totalmente su vivienda. Me siento afectada porque es mucho dinero, el cual saqué cuatro créditos para poder construir esa vivienda. Fueron 57 millones de pesos que yo gasté en eso para derrumbarlos, que hay mucha gente que ni que ya tiene una vivienda de bien, así se va a meter a otra persona, pero derrumbarla injustamente no es justo. ¿El señor que le vendió no aparece? El señor que vendió estaba presente para mostrar los documentos que se tienen del lote y ni siquiera el inspector se acercó a decirme, la vamos a desalojar, esto por esto y por eso, ni siquiera se acercó. Lo llamé muchas veces, me paré acá al frente solicitándolo y nunca llegó, nunca llegó ni siquiera a decir, venga, la vamos a alojar, vamos. Que me dijeron, ¿cómo es posible que no saque el cartel? Como lo mencioné, o sea, yo tengo libertad de libre expresión, o sea, es un derecho fundamental que tengo, o sea, el derecho a una vivienda. O sea, ni siquiera hicieron la caracterización de todas las personas, se sacó un censo de todas las personas que vivían, a quién era desplazado, quién era indígena, quién era madre cabeza de familia. El proceso ni siquiera, nunca miré al personero, no puedo hablar con el personero, ni con la defensoría del pueblo, con absolutamente nadie, porque ni siquiera se dignaron a mirar quién es el proceso. Yo soy madre cabeza de familia, o sea, me ha tocado muy duro para tener lo que tengo, para que lo destruyan sin debido procedimiento, es judicial. No acase a sacar nada, porque no me dieron sacar nada, yo solamente coloqué el letrero y lo dijeron que no, que tenía que desarmar si no me capturaban. O sea, porque tiene que meter presión, o sea, psicológica, aprovechamiento de la autoridad. O sea, nunca le dije una mala palabra al policía, nunca le dije una agresión física, así que menos yo soy una persona de bien, como bien lo dijo, o sea, yo he estudiado preparada, soy preparada, pero ¿por qué hacen esto? O sea, no es justo, no es justo que lo realicen de la manera, o sea, irregular y pasándose totalmente el código de la policía haciendo este tipo de actividades, no es justo.